Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Esteban Leal y quería comentarte en este video, mucha gente me pregunta si empezando el sistema MKC o la dieta cetogénica pueden hacer ejercicio o qué deben de hacer. Lo que yo les comento es, mira, como vas a pasar por un proceso de adaptación al uso de grasas, donde vas a cambiar tu combustible, en vez de usar azúcar o glucosa, vas a empezar a usar grasas o cetonas, el cuerpo al principio puede ser que baje un poco tu rendimiento y que te sientas diferente y es normal porque todos pasamos por ese proceso de adaptación. Si eres una persona que hace ejercicio muy intenso, yo te recomendaría que bajes esa intensidad quizá un 75% de lo que hacías. No te sobreesfuerces, sobre todo la primera semana porque te puedes sentir mal y es normal, simplemente estamos cambiando el combustible que estás usando. Si no has hecho nada, si ya tienes meses o años sin hacer actividad física, yo te diría, ¿sabes qué? Espérate una semana o dos y empieza tranquilo, empieza caminando, después trotando y quizá ya después puedas ir a un gimnasio y hacer más actividad. Entonces, tómatelo con calma. Al principio, en atletas que hemos visto de alto rendimiento, la primera semana disminuye un poco su rendimiento, la segunda empieza a mejorar y de ahí hacia arriba se hace así como una curva donde la gente empieza a tener más rendimiento, empiezan a sentirse con más energía y rinden mucho más, duran más en la actividad física sin sentirse cansados, ya que tienen una fuente de energía ilimitada que son las grasas, ya que cuando estás con carbohidratos, por ejemplo, los maratonistas, ellos que tienen una dieta de carbohidratos, tienen que estar usando geles para mantener su nivel de glucosa y tener esa energía y completar el maratón después de las cuatro horas. Es difícil seguir con tu azúcar. ¿Qué hace un maratonista que está adaptado al uso de grasas? Él puede continuar, no va a sentir esa fatiga, no va a llegar a ese muro que le llaman y va a poder continuar por muchas horas. ¿Por qué? Porque está agarrando grasa de su cuerpo, de sus arterias, está agarrando la grasa que tiene la mejor visceral alrededor de sus órganos y puede durar mucho más tiempo sin sentir ese bajón, su glucosa se mantiene estable por más tiempo y esa energía es constante. Entonces, es algo que te va a ayudar mucho, pero no sucede sino hasta después de unas semanas de que ya te adaptaste al uso de grasas. Entonces, sí puede ser actividad física, pero hazlo con más calma y si no haces nada, espérate mejor una semana o dos y empieza suave. Entonces, ese es el consejo que quería darte en cuanto a actividad física. Dale like a la página, compártelo si te gustó y nos vemos en el siguiente video. Música Música Gracias por ver el video.